¡Suscríbete al canal! ¡Ae la llame luna! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae la llame luna! ¡Qué rica está la gala! ¡Qué rica está la luna! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae la llame luna! Nuevo aplauso para la vieja esta. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, good night people! Como siempre, yo con mi inglés de segunda mano. ¿Qué tal, mi amor? Hoy viniste más guapa que la otra vez, ¿eh? ¡Se te nota, hija! ¡Ay, ay, discúlpeme un momentito! Discúlpeme que me estaba... Es que lo puse en silencio, pero tiene el vibrador puesto. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Sí! ¡Ay, perdón, que es mi hermana de Cuba! ¡Margó, qué tal, mi amor! ¡Sí! ¡Estoy aquí en la gala! ¡Ay, sí, mi amor! ¡Ay, perdónenme un momentito! ¡Sí! ¡Tú como siempre, hija! ¡Me alegro de saber de ti! ¡Ay, sí! ¡No me hables de eso! ¡De curiosidades! ¡Está lleno el mundo! ¡Imagínate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo tengo internet aquí! ¡Ahora por internet me enteré! ¡Sí! ¡Que el pene de un hombre medio normal le mide tres veces su pulgán! ¡Sí! ¡Cosa de la vida, margó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero también me enteré por internet que las mujeres, mira, nos late el corazón más rápido que a ellos! ¡Sí! ¡Que pampadeamos más rápido que ellos también! ¡No! ¡Ya tú te olvidaste de lo que yo te dije, eh! ¡Pero mira! ¡Hay uno aquí frente a mí que todavía se está midiendo el pulgar! ¡Sí! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Es que este público aplaude por cualquier cosa, hija! ¡Sí! 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 ¡Oye, por favor, que estoy hablando con mi hermana! ¡¿Qué pasa?! ¡Ay, hija! ¡No, no, no, no! ¡Tú no te desencantes de los hombres, hija! ¡Pero aquí entre tú y yo, eh! ¡Lo que nos diferencia, mira! ¡A un hombre de un vibrador! ¿De qué? ¿Cuál es la diferencia, eh? ¡Que el hombre tiene tarjeta de crédito, hija! ¡Ah, no! ¡No me lo crees! ¡No! ¡Gracias a Dios, margó, eh! ¡Sí! ¡Que los hizo a ellos primero! ¡Claro, los experimentos primero se hacen con animales! ¡Ay, hija! ¡Sí! ¡Bueno, te voy a dejar, margó! ¡Sí! ¡Que estoy aquí en la tele, hija! ¡En la tele! ¡¿Cómo? ¡Sí! ¡Aquí soy famosa en Canarias! ¡Ay, no seas cabrona, hija! ¡No, no, 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 no! ¡Tú sabes lo que! ¡Eh, no, no! ¡Le dije a mi hermana que soy famosa aquí en Canarias! ¡Y me dijo que la llamara por teléfono cuando yo no haya fumado algo raro! ¡Eh, como si yo estuviera loca, eh! ¡Con lo que me quiere el público aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, digo esta cosa para suavizar mi estado de ánimo, de verdad! Porque cada vez que hablo con mi hermana las cosas son así Ayer la llamé y le pregunté por Carmita ¿Cómo está Carmita, Magoy? Me dijo, de lo mejor Le dije, ¿y qué es de Ramona? Me dijo, de lo mejor Sí Y le dije, ¿qué es de Pilar? Me dijo, de Pilar, es quitarse los pelos ¡Ay, no! Si ella no es completa, hija, no es completa ¿Tú creerás que es mentira? Bueno, si van a aplaudir, aplauden con ganas ¡Eh, eh! ¡Ae, ae! ¡Ae, la chamelona! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, la chamelona! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, bueno! ¿Ustedes saben bien que ando haciendo una campaña? ¡Eh! A ver si hay una mujer por ahí que le sobra una braguita en segunda mano Porque mira con lo que ando, hija, mira con lo que ando, hija Mira con lo que ando, a ver ¡No, no, 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 no! ¿Pibe quién? ¿Quiere mi número? ¿Eh? ¿Te agrego al Facebook? ¡Ay, desgraciado, que está de buen ven, eh! Pero eso para mí es un yogur ¿Qué va? A mí me hace falta algo de más edad Una furgoneta descapotable, de verdad Sí, es verdad, es verdad Mira el delgadito como me mira Está tan flaco que no le cabe ni la menor duda ¡Ay, hijo! Pero me gusta, sí, la gente que mira que está en la línea Yo no puedo estar en la línea porque me coge el tren Es verdad ¡Ay, hija! Bueno, me voy a dedicar, voy a grabar ahora un disco Voy a grabar un disco Voy a grabar un CD este año Porque fui No, no, no Fui al médico ayer y me dijo ¿Usted está embarazada? Y le dije Sí, aquí traigo la prueba Mire, mire, mire ¿Usted está embarazada? Y le dije Sí, sí, estoy en cinta Mira, estoy en cinta Todavía estoy en cinta ¡Ay, hija! Bueno Espérate un momento Espérate un momento Bueno, quiero regalar a ser feliz A dos personas esta noche Una es usted Le voy a regalar una cinta mía Que con una cinta mía Usted va a cualquier supermercado Y tiene un 10% de aumento en todo lo que compre Además, le voy a decir algo A mí, a mí no me interesa que esta cinta usted la escuche A mí me basta con que la compre Así que mire, esta es para usted Esta es para usted Y esta es para usted, caballero Sí, espérate un momento Una cinta mía Esta usted lo pone así en el coche Y no hay policía que le ponga una multa Así que mire, ahí tiene la otra cinta Y a los que están en casa Muchas gracias, de verdad ¡Eh! ¡Ae, ae! ¡Ae, la chamelona! ¡Ae, ae! ¡Ae, la chamelona! ¡Qué rica está la gala! ¡Qué rica la galona! ¡Ae, ae! ¡Ae, la chamelona! Genial, Lili Falla Lindo King Llegar a su edad con esa fuerza y esa vitalidad ¡Ae!